Un secreto, entre tú y yo, un deseo, déjame sentir tu cuerpo, desnudo junto a mí hoy. ¿Cachai? Porque ya estoy aprendiendo a tomar el prestigio. Esto es cuestión toda junta, por ejemplo, tocame. Sí, obvio. Fuck you bitch. Y esto es como en la segunda parte? En la segunda trofa que es la misma melodía. Entonces, en realidad lo que tienes que grabar es todo esto, después solamente esto y toda esta base es copy paste. Claro, porque se repite. Es copy paste. Por eso, po. Grabo. Esta frase después, esa, esa. Mira, pero Dami se puede arreglar. Es el... Déjame sentir tu cuerpo. Es el listo que es el que le di más... Déjame sentir tu cuerpo. Modula un poco más también. Déjame sentir tu cuerpo. Y ponle más aire. Graba solamente esa parte, porque al principio está bien. Entonces va a ir... Déjame sentir tu cuerpo. Solo eso. Déjame sentir tu cuerpo. Eso, métele aire. No, no, no. Dale, vamos. Ya, vale. Interrupción. Trata de no enfocarlo tanto en la nariz. Quitate todo sin interrupción. Dale. Entonces sería en... Deja también. Dale, claro o no. Solo esa parte. Sí, solo esa parte. Solo esa parte. Nada. Por si acaso. Todo queda guardado, tío. Venga, Franco, vamos. ¡No! ¡¿Qué?! ¿Quieren? Ototo. Ototo. Dale. Deja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. este es mi docu reality